Muy buenas a todos chicos, Rico el habla, bienvenidos al capítulo 50 de Final Fantasy VII Vamos a continuar que lo dejamos en lo mejor Tras, bueno, todo lo acontecido en el último capítulo Toda la parte de Fuerte Cóndor La batalla esa tan drástica que tuvimos Una batalla campal ahí en medio Pues hoy nos toca volver a Midel Así que, vamos a ello Bueno Vamos a preparar un poco el equipo, chicos Bueno, vamos a hacer un cambio simple Vamos a meter solamente el comando robar Vale, la batalla robar Si tenéis dos, pues mejor Si tenéis más, pues ponerlas, vale En este combate, bueno, va a ser un poco especial, ¿no? Porque el combate que se avecina ahora, tras entrar en Midel Es con arma, arma última, vale Es el primero de todos Y de ese tipo, pues, se puede sacar el segundo anillo mala suerte Vale, pero Digamos, hay un poco de tiempo Vale, este combate es, digamos, momentáneo De hecho, no hace falta matar arma Porque no se puede, básicamente Así que, tras un tiempo No sé, dos minutos, tres minutos Pues el combate se termina, vale Automáticamente, así que Contra más materia robar pongáis Pues, este anillo Se lo podéis quitar mucho antes Y os recomiendo que se lo saquéis Antes de que huya Vamos a ver Vale, con Yuffie Y con Zid Bueno, pues lo dejamos así, vale Bueno Vamos a meterlos con tristeza A dos solamente Bueno Vale, pues Atrás A los tres Y ahora A Midel Vamos a ver Cómo se encuentra Claude Joder Este combate es un poco ridículo, ¿no? Porque estamos en mitad El bosque Nos ha salido En la orilla del mar Hostia puta Bueno, sí Estamos pegados al mar Prácticamente A la orilla del mar Pero bueno Tampoco se tiene que tener mucho en cuenta Esto, ¿no? Así que ¿Cómo está Claude? Estaba con Tifa A mí se ha sabido cuidar de él Igual está muerto ya A ver, Tifa Que voy ¿Dónde está Claude? Eh, vale Ahí está Sí, igual No se ha movido Claude, querido mío ¿Cómo estás? Guau ¿Cuál es mi número? Vale, veo que sigues ahí Con tus trece, tío Sigues embobado Artifa, ¿qué cuentas? Vamos a ver No tiene sentido No entiendo nada, Claude ¿Qué debo hacer? Y si no se recupera nunca Pues... Mala suerte Ahí vienen ¿Qué? ¿Qué has dicho, Claude? Ha hablado, tío Hostia A ver Algo va mal Pues sí Tiene toda la pinta, doctor ¿Qué será? ¿Lo que se avecina por ahí? Un bicho de mucho cuidado ¿Qué es esto? Hostia Ahí está Vayamos Trenco de bicho, tío Ya no ha salido Bueno Mucho ojo, chicos Con este bicho, ¿vale? Porque Bueno, puede complicarnos La vida en un momento Con los ataques que tiene Así que lo primero Vamos a poner La habilidad enemiga en guardia Y aguantar Con Zizi Con Yuffie Robar Por atacarle No os preocupéis Porque este combate Se puede, digamos Ganar, entre comillas Sin causarle Ni un punto de daño ¿Vale? Así que Centraros más En robarle Y en En protegeros ¿Vale? Descubre No os preocupéis Entonces alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Vale, ahí está, perfecto Ya se la he quitado, muy bien Pues, ahora, contra más daño le causéis Antes de que escape, pues mucho mejor, ¿vale? Así que, a por él Vale, ¿qué has hecho, Barret, querido mío? ¿Qué coño has hecho, tío? Vale, ha escapado, bueno Combate ganado Hemos quitado el anillo, así que, perfecto Ya ni más posibilidades de conseguirlo, este anillo Vale, solamente hay dos, y ya los tenemos, así que Pues, genial Vale, ¿ahora qué? A ver Se ha ido, vale Se ha pirado, tío Maldita sea, un poco más lo hubiera machacado No, espérate que esto no podía ir a peor O sí Bueno, bueno, pinta mal la cosa Vamos a ver Tifa, Cloud, salir de ahí Y ahorita, ¿eh? No, bueno, no, 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 no No, 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 no Claro, sí Eso es lo que quiero No, aside Va o display Ya no, no, no Joder, qué tensión, tío Vamos, salir de ahí Que va a caer El techo encima Uy, 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 joder Hostia ¡Hala, buen baño! En la corriente vital Bueno, a partir de ahora Vamos a ver una serie de secuencias muy largas Por cierto, esta parte es larguísima, la verdad Todo lo que acontece aquí, pues Es importante, la verdad Así que Vamos a verlo todo esto, chicos, tranquilamente Vale, Tifa, deja de dar vueltas Me están mareando, puta ¡Hala, bonita! ¡Hala, bonita! ¡Hala, bonita! Qué mal rollo, tío No ver nada y escuchar aquí voces Esto es como estar en un psiquiátrico Joder Joder, es de locos, tío Vaya, ¿cuántos Cloud? ¿Qué me copias, tío? Pues sí, más bien diría yo que estamos dentro del subconsciente de Cloud De su cabeza, vaya Pues sí, por donde empiezo Hay Cloud por todas partes, tío Por aquí, por allá A ver Vale, por aquí arriba Pues venga, a ver No nos cuenta Cloud Esto quizás al principio todas estas secuencias os van a parecer un poco rayadas, ¿no? Vais a rayar bastante, pero vais a ver que enseguida cobra sentido todo esto ¡Gracias! 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 Y ahora esto es la promesa! ¿Qué hicieron? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. No. Tío. Parece que eres de piedra ahora. Hostia. Puta. Ya ha vuelto. 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 Bueno. Vale. Vaya forma de subir a la superficie, tío. Vaya forma de subir a la superficie que les han metido. Joder. Bueno. Vaya forma. 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 Vaya forma.